Era la otra ¿Por qué mierda te olvidas de saltar pelotudo? Puta Ay En serio perdí ahí boludo Otra vez 41, no puede ser boludo Soy idiota, soy pajajaja Dos arañas Las tengo que matar Ven acá Ven acá hija de puta Toma Toma Un pedazo de mierda Un fue la otra Un fue la otra Un pedazo de mierda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Soy retrasado! 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 Después voy a mirar la captura, cuantos intentos y ahí lo sumo en total y lo pongo en la edición. Ah, tuve mucha mala suerte. Pero bueno. A ver, vamos a escribir el revet. Revit. Listo. Bueno, ahí estaría The Ten Machine. Al fin, boludo. Otra vez.